Pero ahora quiero presentar a esta gloria, a este niño, a este querendón, no solo de los cubanos, sino a nivel mundial. Aquí está Carlos Camilo, estrenando el final. ¡Mira qué lindo, papá! Cuando el amor se acaba, de nada que es igual, tenemos que enfrentar ese final. Con él la mancha a pedazos, decimos un adiós, abriendo puertas a la soledad. Si todo sucedió, ¿qué nos pasó? ¿Qué naufragamos tu guío? Si terminó, hay que aceptar, que ya no queda una razón para continuar. Y ahora, ¿qué me voy a hacer sin ti? Si ya me he acostumbrado al aroma de tu piel. A todas tus manías y a tu forma de besar, a tu cariño loco que tanto me hacía vibrar. Pero mañana ya saldrá que el sol, y volverá a brillar como lo hacemos tú y yo. Y tú me olvidarás y yo cantaré esta canción, en nombre de este amor que terminó. Con el alma hecha a pedazos, decimos un adiós, abriendo puertas a la soledad. Y ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos pasó? ¿Qué naufragamos tú y yo? Si terminó, hay que aceptar, que ya no queda una razón para continuar. Y ahora, ¿qué me voy a hacer sin ti? Si ya me he acostumbrado al aroma de tu piel. A tu sonrisa loca y a tu forma de besar, y a tu sonrisa linda que tanto me hacía vibrar. Pero mañana ya saldrá que el sol, y volverá a brillar como lo hacíamos tú y yo. Y tú me olvidarás y yo cantaré esta canción, en nombre de este amor que terminó. Y tú me olvidarás y yo. El final, gozando en el show de Carlucho, lo vamos a improvisar y ya tú ves, díselo. Mira como duele el final, mira este es el final, pero ahora mismo vamos a comenzar el show. Duele, mira como duele el final, mira que esa hermosura con Carlucho aquí, vamos a gozar. Duele, mira como duele el final, sintoniza en Facebook y en YouTube, pa' que el ojo sea tuya, tú ves. Duele, mira como duele el final, lo que traigo es mucho pa' tu cartucho, gozando aquí con Carlucho. Duele, mira como duele el final. Camerito, ahora te toca ponerle sabor y salsa. Vamos a ver. Díselo. Dame pa' Mayday. Pa, 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 y. Aula. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo, me como un buen desayuno y no hago más nada. ¿Cómo? Y a la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo, de arroz con habichuela y carne guisa y no hago más nada. Después me voy a la banca, después me voy a la banca, a dormir una cientita, y a veces duermo dos horas y no hago más nada. Y me levanto como a las tres, y me tomo un buen café, me fumo un cigarrillo, con mi guitarra me pongo a cantar. La, 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 la. Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer, Carlucho. Un bistec con papa frita, con ensalada y mil cosas más. Y me lo como y no hago más nada. Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor, a meserme en el sillón, con mi mujer a platicar. La, 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 la. Y cuando me cae el sueño, enseguida me voy a acostar. Y a veces duermo dos horas y no hago más nada. ¡Vamos! ¡Mana! Y por eso yo vivo así, comiendo y sin trabajar. Yo nunca he doblado el lomo y yo te lo digo, no voy a cambiar coro. Por eso yo vivo así, comiendo y sin trabajar. Carlucho se ha declarado en huelga, su mujer que lo mantenga. Por eso yo vivo así, comiendo y sin trabajar. Ale, le, 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 le. Comiendo y sin trabajar. Por eso yo vivo así, comiendo y sin trabajar. Oye, pero qué rico, con canducho, con renta y sin trabajar. Solo vivo así, comiendo y sin trabajar.